Y ahora la fila, la fila, la palma de la gente de la izquierda, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? La palma que quiero escuchar, escuchar, mirar cómo está Patricia y la palma de la gente de la derecha La palma, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Sí, seguimos aquí, seguimos aquí, y aquí, y aquí, y aquí Viste a jugar de mí, atrévete, atrévete, te canté la otra vez Yo me acuerdo de vos, me dijiste, irrespetuoso, irreverente, ay, ay, ay Así mi sopito brillaba, y yo me acuerdo, estaba por llorar Pero en la ceña de manera más de uno va a seguir a cantar Porque se paró y empezó a cantar, y ahora sí, todo el mundo saltando, saltando, saltando Saltando, 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 saltando Saltando, saltando, saltando Echa, y seguimos, y seguimos, ya, ya, uy, uy, que me cayó en un melito Pero atrás está el sello de Judicita Yo digo Judicita porque es Judicita igual que yo No hacía la cajera, que con los zapatos noでは ain't apañao Seguimos, Caxi, seguimos, Caxi, te quiero conversar A vos de mí también te quiero decir Estoy enamorada de Patricia Tosa, todo en la mezcla deacotis De seguido con la fama de Vicente, de acá para acá, y de acá para allá, yo digo, él está soñando, entonces, él soñando, él, 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 eso, él está soñando con mi casa. Y creo que la gente de Misiones y la gente de toda la Argentina puede apreciar que en este programa pasan grandes talentos, pasan grandes artistas, y a nosotros nos llena de orgullo profundo que esto pase aquí. Gracias. Gracias a Dios, cara, a Emilia, papá, papá levanta, que levanta el pulgar. Se hizo la tarde, se hizo la tarde, se hizo la tarde, se hizo la tarde, se hizo la familia Reina de los Flores.